hola valientes en el vídeo de hoy vamos a hacer un hazlo tú mismo un do it yourself acerca de cómo hacer un mueble comedero bebedero para tu perrete para tu gato para lo que quieras veis que es bastante hermoso y que nos caben perfectamente tanto el comedero como el bebedero veis que está levantado del suelo porque realmente nuestros pequeños deben de comer a una altura considerable tiene bordes para que no se nos escape y podemos limpiar por debajo de él que es lo más importante porque el problema que yo tenía es que se me llenaba el suelo de mierda de modillo así es que esto levantado del suelo para que el coma a gusto para que esto sea bonito porque la verdad que es buenísimo y todos están contentos te animas a ver cómo lo hemos hecho venga por cierto si te gusta nuestro vídeo danos unos pulgares y si te gusta este y otros más suscríbete a nuestro canal para que nos lleguen todas las noticias venga vamos allá el material que vamos a utilizar hoy para hacer este mueble va a ser muy sencillito en el primer lugar lo que vamos a utilizar son los dos cuencos el cuenco doble o lo que nosotros utilicemos para que nuestro perrete coma y beba ese va a ser el material de partida yo en mi caso antes tenía otro comedor en el piso pero al mudarnos ahora pues está por comprar un par de cuencos que si os fijáis en la medida miden 18 por 18 aproximadamente y que juntos miden unos 36 centímetros esa será la medida mínima que tenga que tener la madera que utilicemos de base ahora al cambiarme de casa guardé todas las maderas que pensé que podría utilizar para hacer algún pequeño proyecto y que las podría reciclar todas las tengo guardadas y ordenadas y ésta que veis en la pantalla es un trocito de una balda que tenía en un armario si no tenéis ninguna balda a mano o ningún trocito de madera a mano tanto en tiendas tipo lero y merlín o brico de pot o algo así tienen trocitos de madera pequeños por un euro euro y medio y si no en los bazares también las tienen a un precio súper súper económico con lo cual no os preocupéis por la tabla y si nos dais un garbeo os dais una vueltilla por vuestra zona y seguro que cerca de algún contenedor de algo veis alguna tabla que os sirve después también reutilizados de armarios utilizaré varios palos estos en concreto tienen un grosor de dos centímetros pero cada uno tiene su ancho no son iguales no es necesario que sean iguales con que tengáis listones de madera sirven si no los tenéis y los cogéis por ahí rotos del campo de donde queráis os sirven todos de donde los cojáis de palé de lo que queráis son trocitos de madera largo y ya está y si decidís que no tenéis nada que lo tenéis que comprar pues mira aquí tenéis muestras de listones que yo he necesitado para otra o para otros proyectos y que los encontráis en cualquier tienda de esas tipo lero y merlín híbrido después y demás en varios grosores y no creo que cueste más la tira de madera más de tres euros o tres euros y medio con lo cual aunque lo tuviese que comprar todo por cuatro euros lo tiene como habéis visto en la introducción quiero que tenga un borde de unos tres centímetros más o menos para que aunque se muevan los comederos no caigan al suelo yo quiero que se alce del suelo 20 centímetros entonces tendré que cortar para las patas unas tablas de 25 centímetros puesto que 20 centímetros más dos centímetros del grosor de la tabla que va a ir en el suelo más los tres que quiero que sobresalgan son unos 25 centímetros pues nada ahora tengo que cortar ocho fragmentos de 25 centímetros y luego para lo que son los rebordes los dos centímetros de grosor más los tres que sobresalen van a ser tablitas de cinco centímetros de altura es decir voy a tener que cortar ocho trozos de 25 centímetros y muchos muchos trozos de cinco centímetros dependiendo del grosor de mi madera y del largo de mi tabla y en mi caso luego lo veréis que van a ser nueve en los sitios más largos y cuatro en los laterales cortos y una vez tenemos más o menos marcados los trozos de madera aunque tampoco es necesario nos vamos a ir fuera a cortarlos para no llenar de mierda la casa pues vámonos para que veáis que podemos utilizar materiales básicos estoy cortando las primeras tablas con una sierra en este caso es de metal no es de madera pero es que los serruchos de madera no me gustan porque me astilla mucho el canto de la madera y como quiero que quede lisito utilizo el metal que me queda el corte más limpio después de haber cortado los dos primeros trozos con la sierra manual para que lo veáis ya la broma se acaba y me pongo a cortar todos los demás con la sierra de calar si tú en tu caso no tienes sierra de calar no te preocupe lo más mínimo así te evitas ir ese día al gimnasio si estás viendo este vídeo es porque te gustan los tutoriales de do it yourself o de hazlo tú mismo con lo cual te voy a dejar en la parte superior a un link a uno que no vas a poder evitar ver y es hacer una lámpara por menos de 15 euros una lámpara espectacular no te lo pierdas y luego como veis también es posible en vez de de marcar todos los trocitos previamente ir con uno marcando el siguiente que es mucho más sencillo y tarda mucho menos también vamos cortando los pequeños y también con uno sacamos otro bueno pues ya tenemos los ocho trocitos grandes y ahora vamos a acabar los pequeños después vamos a lijar con un taco de lija o con lo que tú tengas si tienes papel papel tampoco te estreses por el número si es más gordo o más fino lo que pilles por casa le damos un poquito de lija para que quede un poco fino y sin astillas vale porque quieras que no para que no se pinche el perrete aunque lo vamos a pintar yo en mi caso pero mejor que quede liso bueno y ahora nos vamos a ir otra vez para dentro de casa porque como vivo en asturias me empezó a llover y tuve que recoger el instalache y meterme para dentro así es que nada volvemos para adentro y lo que vamos a hacer es primero poner las cuatro patas cada pata va a ser doble van a llevar los dos trocitos de madera y los vamos a poner sobresaliendo tres centímetros por la parte superior con lo cual marcamos los tres centímetros y lo que vamos a hacer es clavar pues como veis para poder grabarlo a mí me estaba costando la vida y casi no me apañaba porque entre el martillo las maderas agarrarlo todo de cualquier manera que se me movía la cámara una odisea total que clavo un par de ellas para que lo veáis y después me fui al banco y ya las clavé ahí perfectamente todas y para que vieseis también el proceso completo mejor nos vamos abajo ahora mismo al garaje porque vamos a clavar el resto con compresor y pistola para que lo veáis mejor porque grabarlo así es prácticamente imposible con el martillo y demás vosotros cuando lo hagáis si tenéis la pistola de clavos perfecto y si no donde yo pongo un clavo con la pistola vosotros le ponéis con el martillo y ya está empiezo poniéndolo de los extremos pegaditos a la pata y luego voy poniendo hacia el centro dejando un par de milímetros más o menos entre cada uno porque no quiero que quede perfecto no quiero que quede uno pegado al otro quiero que sea como una vallita de madera entonces tiene que quedar una ranura entre cada uno de ellos y 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 realmente el mueble ya estaría terminado o sea cuando terminamos de clavar las pueblas el mueble está yo en mi caso le quise pintar porque el color de esa madera no me pegaba con la habitación donde va a estar el mueble entonces yo le quiero pintar de blanco pero si a ti te gusta el color de esa madera concreta no tienes que hacer nada más aquí se termina tu proceso de fabricación del comedero pero vamos a ver qué es lo que he ido haciendo yo yo en mi caso lo voy a pintar con una pintura blanca de la marca TITALUX es un esmalte mate ecológico al agua lo podéis encontrar en el Leroy Merlin es donde yo lo he comprado pedí esmalte TITALUX mate y eso es lo que yo he utilizado he pintado todas las puertas de mi casa porque estaban también de color madera y han quedado perfectas y nada, esto ahora solamente es ir teniendo paciencia entre un pincel y un pequeño rodillo vas pintándolo hasta que termine y tú mientras ves haciendo algo suscríbete que el sedentarismo es malísimo para la salud el resultado de la primera mano todavía está un poquito fresco no está del todo seco pero como esta pintura admite de todo voy a darle la segunda mano y cuando acabe nos vemos de nuevo y nada, como podéis ver aquí este es el resultado final blanquito, blanquito ya solamente nos falta por echar un poquito de agua un poquito de comida y llamar a nuestra Pepa por si no lo sabes Pepa es nuestra fuente de inspiración si quieres ver todo nuestro trabajo entra en nuestro Instagram arroba galgo valiente y también te voy a dejar un par de enlaces en la parte superior para que veas como hacemos trabajitos de ilustración en los que Pepa es la protagonista pues ya ves que sí que le gusta su nuevo comedero mira como mueve el rabo bueno, pues ya veis que sencillo ha sido realizar nuestro mueble comedero-bebedero veis que hemos aprovechado trozos que teníamos por casa tú intenta aprovechar si tienes trocillos por casa que es mucho mejor si no, ya veis que es muy sencillo encontrar estos cuatro materiales y nada veis que a Pepa le ha encantado que la verdad que queda muy chulo muy resultón que luego queda integrado en la casa y es como un mueble más y nada si te ha gustado nuestro vídeo regálanos un like y suscríbete a nuestro canal y nada hasta el próximo vídeo ¡Chao valientes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!